Yo quiero compartir desde la primera de Corintios, 13 del 1 al 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que eres suena o símbolo que eres tiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todo misterio, toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactacionoso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como yo fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.